MyPixel Y me gustaría subir una tercera Pues digo, oño, ¿por qué no subo MyPixel? ¿Y por qué coño no pongo el cronómetro? Ahora, coño, lo habéis escuchado, ¿no? Y... Y eso, entonces, pues digo, poño, vamos a subir Perdona, que me he perdido Digo, bueno, pues voy a subir MyPixel Y como es una serie corta, son 5 capítulos, que es básicamente lo que veremos en 5 vídeos, pues nada, pues subo una tercera serie así pequeñita en el canal Que pensándolo así Ah, 4 capítulos, o sea, menos Pensándolo así en frío Podría hacer series pequeñitas, aparte de las dos series grandes Una serie pequeñita, eh, 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 si es que voy a medir el coco ¡Es una patada ese! ¡Es una patada ese! ¡Cago en la puta! ¡Ay, niñas que no estaba ahí metido! ¡Ay, pi, pi, pi! ¿Esto qué es? ¡Ah, pero esto es diferente! ¡Ah, vale! Piso 2 Vale, tiene que haber dado a primer piso Vale, espérate, 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 espérate Espérate, 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 espérate Vale, que he sido gilipollas por 2 Revenido, además, gilipollas revenido Vale, tu, 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 tu Vicepixel, presente Toma viejo quebroso, quítate, quítate Y desaparezco, y desaparezco Voy a intentar calmarme, que estoy hablando más rápido de lo normal Hijo de puta, toma ahí Al suelo, vale, ahora Es que, hay que ser empollido inteligente Hay que darle al primero, al primero Yo no he dado segundo porque me ha salido Es que en mi capítulo eran puertas Chapter 2, Round 3 Bootmastic 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 Save the day Bueno, 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 bueno Habéis, habéis donde empezamos Habéis donde empezamos Que empezamos en un castillo mal Pero WTF Un bufón y un rey Esto que es? Esto es un tank Ahora soy un bufón Toma hijoputa, toma ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, nooo Castillo no Pero, eso era unas putas bragas Dime Bueno Perdón por la introducción que hicimos Ha quedado, nooo, nooo Es mi cine americano Es mi cine americano ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? He movido la camilla Digo que lo siento mucho que he tenido que cortar Porque justamente me acaban de llamar Y digo, nooo, nooo Siempre, siempre me interrumpe camita Siempre me interrumpe camita Pero bueno, aquí estamos Aquí estamos, aquí estamos ya A ver Nooo, no, no No hay píxel Uy, digo ya estoy a la balia Un señor ahí que está No sé si está dormido o está agonizado Si tiene epilepsia Si ha tenido algo Pero vamos a coger la taza de... Ah, no puedo Un ordenador para mí Que yo quito el ordenador Eh, eh, no ha pasado Nooo De mi no ha pasado Eh, pero sigo vivo, eh Sigo vivo Oh, 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 oh Un señor puente, señores Un señor puente Hola, ancianito de los tres casas Eh, aquí hay algo Toma viejo ganoso Toma Eh, 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 eh No, 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 no Era una granada Era una granada, era una granada Toma por culo Muy bien, el otro día Oye, el otro día de puta madre El otro día de puta madre Pero hoy no estoy dando ni una, eh Fan Es fan Es fan Un payaso y una Unos globos Un señor Un algodón de azúcar ¿Qué hago? Eh, eh, se lo doy a los globos Se lo doy a los globos Globo, comez Oye, adiós, primo Se fue Hemos salvado Hemos salvado el parque Hemos salvado el parque Lo que Justo a mi niña que ¿Eso qué es? Un concierto mega, mega satán Tócate el cincel Tócate el cincel Tócate el cincel Que se va a dejar el cuello Un poño Un poño, mami Toma Vamos tirárselo al escenario Toma, hijos de putas Ostia, ostia Ha muerto el pollo, tío Se ha muerto el pollo Vamos a tomar por culo Siiii, se acabó el concierto Ahora, me quitaron Me quitaron la, 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 la pagina Bueno Aquí estamos de nuevo En el, en el castillo Cogemos el, la, la braga faja esta Vamos al, al the king Al the king Nooo, no, 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 no Oh, 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 eh, 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 eh Se, todos salvados Había que joder al rey Había que joder al rey Tócate, tócate el cincel El cincelillo El cincelillo Tócate el Jajaja Vale, aquí, ostia Ose, ese señor No sé si tiene un bastón O una polla negra Jajajaja Oh, tía puta, tío Ay, no, no, no Vamos a puerre Vamos a empujar a este hombre A ver que se le, a ver, vamos a darle a esto ¿Esto qué es? Esto, esto es para usted, señora Toma en toda la cara, hija puta, toma Toma Jajaja Uy Me ha hecho mucha gracia lo del batón, tío Me ha hecho mucha gracia lo del batón Me cago en todo Bueno, seguimos con este Seguimos, seguimos, seguimos Bueno, aquí no sé qué hacer Vamos a despertar a este hombre Vamos a despertar a este hombre Ah, mira que lo puedo Que lo puedo A tomar por culo Hala Hasta luego, primo Eh, le hemos salvado, eh Le hemos salvado Nah, que va, tío Pensaba que había que hacer eso Pero no Ah Ese que ha sido con la bomba, cojones Ese que ha sido con la bomba Anda que yo también estoy apañado, eh Estoy apañadito yo Yo creo que esto Hay que tirárselo a esto Si no me equivoco, ¿no? A ver si yo lo doy ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Adiós Toma por culo, abuelo Hala A ver pajarillos A ver pajarillos Qué bueno, tío Ay, madre mía Madre mía Entonces yo creo que esto sí que sí Hay que... Ostia, qué patatón Le acabas de pegar la bomba Pero, pero, pero gratuitamente, amigo Pero gratuitamente, vale Aquí, aquí ¿Qué era esto? ¿Qué era esto? ¿Qué era esto? Vale Así es, a ver Y si esto se lo damos al tío este A ver Vamos a hacerlo a este hombre Que tiene pinta de que le pasa Oh, toma, 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 toma Que tiene un alien ahí en la barriga Ah, toma por culo Lo único que me queda es darle Dárselo al del bastón Al bastón del pene Bueno, ¿esto qué era? ¿Esto qué era? ¿Esto qué? ¿Esto qué era? Ah, vale Yo pienso que a mejor... Oh, shhh ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Pero qué he hecho? Pero si yo... Pero si yo no he hecho nada Si... Ah, vale Porque él le ha dado a la ordenadora Si saca la bomba la ordenadora hace... Catapunchin Pum, 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 pum Vale, vale Y si le pegamos una hostia a este hombre Que se la está ganando Toma, cabrón, toma Sufre Sufre Vamos a darte el pollo Toma, el pollo para ti Hosti... Hosti... Pero qué cojones Estaba la... La gallina flipando Eh, todavía Estamos en el primer mundo, eh Y llevamos unos... Cinco minutos, eh Unos... Cinco o seis minutos A ver... Eh... ¿Qué coño entonces queda para hacer? Pegarle una patada a este puto hombre Ah, bueno Lo único que queda es... Dale esto al tío del bastoncico Toma, chaval A ver Te meto esto por el culo Jajajaja Hasta luego, chaval Jajajaja Hemos salvado al mundo Que te tomo por culo Venga, tío Y así fue como salvado... Este juego es la puta hostia Hemos salvado al mundo De la manera más... Más... Puto random, dios A ver... Y si te... Y si le meto a este hombre con... Oh, cabrón Está perfecto Sí, sí, para arreglar Bueno... Es que... Digo, si se arregla pegándole Si se arregla pegándole Con un hombre a un ordenador Tócate los cojones ¡Ah! Ya sé cómo es Ya sé cómo es Yo pienso que esto tiene que ser así Poniendo el pollo con la bomba Si no... Esto no me lo... ¿En serio? ¡Pfff! ¡El pollo! ¡Todo poderoso creador del pene y de la tierra! Jajaja Porque si no, no tiene sentido Lo que acaba de pasar ahí Vale, my pixel Yo creo que esto es así O sea, tú tienes que jugar al golf Con... con esto, ¿no? ¿Qué coño estás haciendo? ¿Qué? Venga Jajaja Le hemos traído la bomba y hemos hecho que teclee Bravo, amigos My bra... Bravo, amigos del my pixel Buenas Nos hemos pasado el primer piso Vamos con el segundo piso Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Loidin, Loidin, vale, aquí hay una señora escopeta Me cago en todo Hay marcianos, pero hay marcianos Pero que cojones Yo saco por la puerta, porque soy valiente Vení aquí alienígenas Vení aquí alienígenas hijoputas A ver, y estoy de televisión Que ha hecho, que ha hecho, que ha hecho Que haces, que ha pasado Ha tomado por culo todo, vale Parece que se estaban los dos descojonando Parece que se estaban descojonando Vale, una jeringuilla Yo te había, oh, deja la girafa Toma aquí, ah, vale, pues no Yo creo que hay que darse puensa a la grande Porque si no a la pequeña se pone de mal, ostias Se ha puesto Se acaba, ostias, todo se toma, pero ¿Por qué se ha puesto esa girafa rosa? No lo entiendo, ¿Por qué no se ha puesto esa girafa rosa? No tiene sentido Como nada del juego Vale, aquí que hay Esto, esto, esto Que he hecho, que he hecho He pas... En... En serio me acabo de pasar Me en serio me acabo de pasar El... Vale, pues vale Vale, una ventana, un señor raro Una televisión, una puerta ¡Alguien la puerta! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡La chabolilla! ¡No! Oye, una chabolilla Pero, pfff, eh Oye, currada, eh Currada, que el tío Se ha pegado su tiempo, eh Vale 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 Supongo que Lo, lo evidente que es el extintor Pues no será Vamos a pegar una pata a este hombre Se la está ganando ¡Toma! ¡Toma, cabrón! Vale ¿Qué, qué, qué cojones? Vale, hemos echado el ded Porque es lo obvio Pero digo Dudo mucho que sea Dudo mucho que sea lo obvio Que lo obvio es darle con el extintor A, a, al fuego Yo creo que, 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 que no Que no Yo creo que no, eh Pero bueno A ver A ver Si cogemos al pollito este Y le metemos Lo metemos aquí Algo pasará, ¿no? ¡No! ¡Que el arbol se va a la mierda! ¡Que el arbol se va a la mierda! ¡Hijos de, hijos de perra! Bueno Casita, casita Esta es mi casa Esta es mi casa Vale Lloidin, Lloidin A ver, amigo De los teletools ¡Hostia puta! Vale, ese señor Es el que tiene la bomba Me puede decir a mí ¿Qué hace ese hombre Viendo un cartel de Lloidin Con Una bomba en la entrepierna? No, no, no estoy refiriendo a sus pene Si no No, no entiendo No entiendo nada Pues nada, vamos aquí la jerenquilla, cabrón ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Brujería! ¿Qué le ha pasado en la cara? ¿Qué le ha pasado en la cara? ¿Se le acaban de Se le acaban de deformar la cara? ¿A esa pobre jirafa? ¿A esa pobre jirafa? WTF Vale Salimos de la puerta Está la bomba, ¿no? Entonces, si le pegamos una pata ¡Toma en los huevos, cabrón! ¡Toma! ¡No te parece nada! A ver Ah, puedo abrir la ventana Y yo me voy, ¿no? Ah, toma por culo todos Pues nada Pues nada ¿Habrá que hacer algo con el puto televisor? Pues nada ¿Habrá que hacer algo con el televisor? Si no, 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 no lo entiendo De verdad Bueno, vamos a probar lo evidente ¿Vale? Lo evidente es coger esto y darle al fuego Esto va a ser lo evidente, ¿no? ¿Qué haces? Esto... ¡Eres tonto, amigo! ¡Eres tonto! Eso, el fuego... Vale, encima ha explotado El fuego hay que abrirlo y darle Pero... No, no... Yo creo que eso es el fallo del juego Porque si te explotas la cara También le da el fuego, ¿no? Digo yo, pues nada Pues hacemos así ¿En serio? ¿En serio? No, no, espéte ¿En serio? ¿En serio? Mira que lo iba a hacer desde el principio Pero digo No va a ser tan evidente De coger la puta llama Pues sí, fíjate que sí Vale ¿Y si hacemos así? ¡Anda! ¿Ahora qué? ¡Ahora ya no hay bomba! ¡Ahora ya no hay bomba! Ah, pues sí que hay bomba Oye, pues sí que hay bomba Pues bueno, vamos... Vamos a abrir... Vamos a probar a abrir la puerta Si no, 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 no... Vale Aquí Yo lo único que puedo hacer es Coger la televisión, ¿no? Y... ¡Toma! 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 ¡No! ¡No, no, no, no! Eso... No entiendo nada, tío No entiendo nada Este juego no tiene sentido Este juego no tiene sentido Vale Cogemos esto Y se lo damos a este hombre Que es... Es el que está capacitado, ¿no? Toma, pa' ti ¡Apaga el fuego! ¡Apaga el fuego! ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Esto qué es? Por cierto ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Y explotamos! ¡Vámonos! ¡Y explotamos! ¿Que no? Vale Pues no sé qué cojones hay que hacer Aquí lo único que me quedaba por probar es abrir la puerta Es lo máximo que me quedaba por probar Abrimos la puerta y... ¡Ah! Me... 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 Que no funciona, ¿no? Ponía... Que no funciona la... Yo en la nota ponía Que estaba file de la bomba, ¿no? Que estaba tomado por culo Anda que también Es un hacker Es un hacker de watchdog mínimo Es de la bombita Vamos... Vale A ver... Yo pienso que aquí lo único que puedo hacer es así, ¿no? Abro la puerta y... Le meto la bomba ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡En serio, chaval! La pasé porque la jirafa se le ha puesto una barriga enorme ¡Qué fuerte, colega! ¡Madre mía! Este juego me está dejando bastante... Bastante loco, ¿eh? A ver... Y si yo me... ¡Ja, ja, ja! ¡En serio! ¡Ja, ja, ja! ¡En serio! Era mirando... Era mirando dentro ¡Ja, ja, ja! Vale, bonus round, bonus round Esto... Esto es... Por favor, si alguien sabe cómo va esto Que me lo explique Yo no tengo sentido ¿Por qué? ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué pasa aquí? Flipo Me lo he pasado y todo Me lo he pasado y todo No tiene... Este juego... En serio, no tiene sentido No tiene sentido Este juego no tiene... Este juego no tiene sentido, tío Este juego no tiene sentido Un capo de furbo Vale, capítulo 2 round Vale, lo he hecho del revés Pero no pasa nada La cosa está en hacerlos todo, ¿vale? Save the day ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Shh! Está mi perro ladrando Está mi perro ladrando Porque está ahí decir... ¡Oh, Dios! Nos vamos a pegar una pata a este hombre Venga, que estamos en el mundial Que estamos en el mundial ¿Qué hacéis? Venga, vamos Vamos ¡Te voy a meter un golazo! Y explotó todo ¡No! ¡Sí! Hemos ganado el mundial Hemos ganado la copa del meao Del meao, vale Esto que va a ser... Esto que es todo deporte, ¿no? Supermarket Super... Supermarket ¡Es una mierda! ¡Es una mierda! ¡Todos a explotar! ¡Porque es una mierda! ¡Sí! ¡Todos una mierda! Supermarket, vale Esto... ¿Son unas duchas? ¿Una piscina? ¿Qué cojones es esto? ¡Unas duchas! ¡Oh! ¡Socorro! ¡Ese hombre quiere hacerme cositas! ¡Toma! ¡Qué polla! ¡Toma! 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 ¡Solamente! Digo, si salvamos el mundo Soltando la espalda ¡Ping! ¡Pang! Una y otra ¡Ping! ¡Pang! Vale Un cementerio Un cementerio ¡Ey! Un zombie Vale Un zombie No se que hacer en la zona... ¡Oh! ¿Pero qué? ¿Me acaba de pegar? ¿Dios? ¿Una hostia? ¿Porque le había dado una patada a una tumba? ¿What the...? Estamos en el Titanic En el Titanic Me da miedo Los barcos me hacen vomitar ¡Hostias! Y si yo cojo esto... Y lo mando a tomar por el culo... ¡Todos se salvan! ¿No? ¡No! ¡El barco explota! ¡Siii! Pero yo me he salvado, ¿no? ¡My Pixel! ¡Ah! Pensaba que era así Y para terminar... Un... Una... Un cohete ¡Con dos! ¡Hostias! ¡Aquí hay algo, amigos! ¡Oh! ¡Pero ¿Dónde va? ¡My Pixel! ¡Ya está! Hemos huido a que vaya la tierra, ¿no? ¿Hemos huido a que vaya la tierra? Vale, pues parece que no Vale, no hemos acertado ni una, ¿eh? Ni una he acertado, mejor dicho Porque... ¡No! ¡No! ¡He vuelto a hacer lo mismo! ¡He vuelto a hacer lo mismo! ¡Me cago en la puta! Pues nada ¡My Pixel! Vale Super Backyard Super Backyard Super Super Con S de Super Vale ¿Y si cogemos esto? Y metemos la mierda Pero no le pegues una patada a My Pixel WTF? ¿Ha hecho un... Un mejunje químico? Y ya bueno... A todo el mundo toma por el culo Vale Easy 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 Cogemos el jabón Y le damos Una patada a la dinamita ¡Casi! Vale Este me está poniendo difícil... Y supuestamente este es el capítulo 1, ¿eh? Supuestamente este es el capítulo 1 Y lo están poniendo complicado, ¿eh? Lo están poniendo complicado Y si cogemos esto Y lo metemos aquí WTF? WTF? ¡Hala! Todos a tomar por el culo Todos a tomar por el culo Todos a tomar por el culo Vale, pues nada Pues ya está Pues... Sálvate, sálvate Vale, pues nada Cogemos esto Y... 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 Y nos vamos a tomar por el culo, ¿no? No... No doy una, ¿eh? No doy una No doy una Vale, 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 vale Y si, y si, y si Cogemos la cerveza La cervezaca Y la metemos aquí No, 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 no Bueno, sí, 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 sí Eh, al final la experiencia De lo del... De lo del... Era hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con el... con lo de... con el tren, eh, con el tren Vale, vamos a pegar una pata al... al balón ¿Qué pasao? Ah, que hemos cogido balón Vale, toma, sal corriendo, toma Nada, a tomar por culo Sí, sí Vale, pues nada Vamos con el siguiente Hemos conseguido uno, menos mal, menos mal que hemos conseguido uno Eh... Señorita, yo ya no sé lo que voy a hacer aquí Yo esto se lo digo a usted Confío en usted Hostias Host... ¿Qué ha pasado? Le han crecido hasta tanto Otra vez, tío Otra vez Deformidades A esa mujer No hemos puesto usted tan grande por... Pero pues vamos Vale Vale, vale Y si esto... Y si esto hacemos así Pues lo vamos a tomar por el culo también Porque lo hemos tapado, vale Pues nada, va a tomar por culo, gato Ya como no ha funcionado, no ha funcionado el... 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 Echa para atrás el... Enjabar en la espalda a ese hombre Vale, y si hacemos así Y hacemos así... No le pegues, no le pegues una pata, tío Ah, sí, 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 sí Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Sí Con dos cataplines, señores Con dos cataplines Vale, va a ir pixel Venga, que le falta a tres, que le falta a tres Que no... Yo creo que si hago así Y hago así Yo creo que... que... que ya está Yo creo que es lo evidente, ¿no? Ah, pues no Ah, pues... ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¿Por qué te tomas eso? ¿Qué te has tomado? ¡Hostia, qué ha pasado! ¿Qué? ¿Eso? ¿Eso? Oye Eso ha tenido... pero ningún sentido, ¿eh? Eso no ha tenido sentido ninguno, vamos Porque hay un... 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 un espacial, tío No lo comprendo A ver, a ver Yo creo que... hay que hacer así, ¿no? No, no, no ¡Te voy a meter un golazo! ¡Vale! Mira que digo No creo que sea cogerlo y tirarlo por el aire, ¿eh? Ahí lo tienes Bonus round ¡No! ¡Dios! ¡Dios! ¡Nian cow! ¡Nian... hostia, ¿y esto? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Coger gatos? ¿Coger... coger gatos? No, en serio ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con los gatos? No, en serio ¿Qué hay que hacer con los gatos? No entiendo nada ¿Qué hay que hacer con los gatos? 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 No entiendo ¡La vaca se va a la... ¡Hostia! Oye, sigue corriendo, ¿eh? Pero sigue... Vale, falta la duchita Falta la duchita Falta la duchita A ver ¿Qué hay que hacer? A ver, cogemos el jabón Y lo ponemos en el agua Y yo creo... Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos, amigos Ahí lo tenemos No, 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 no Ahí no lo tenemos ¿Qué hay que hacer con el jabón? El jabón es el poder El jabón es el poder Vamos Ah, pues el jabón asesino Vale Y si cogemos este Y lo metemos aquí Aquí He dicho aquí He dicho aquí He dicho... Vamos No, no, jabones a ese hombre Otra vez que ya está limpio Está limpio ese hombre Se va a ver a través de él De lo limpio que está Vale Vale, venga La duchita La duchita La duchita Yo creo... A ver A ver Tranquilicemos, no, eh Tranquilicemos, no ¿Y esto para qué? ¿Qué cojones? ¿Es una puta luz? A ver Pues ya está Vamos Voy a hacer lo único Que no he probado hasta ahora Que es intentar coger el... La dinamita Que es intentar coger... No, vale Le pega buena bata Sí, es verdad Tío, le pega buena bata ¿Qué tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer No sé qué tengo que hacer Bueno Vamos a probar la última cosilla A ver si sería Tirando esto por aquí No sé qué cojones Tengo que hacer No sé qué cojones Tengo que hacer Tengo miedo No, ¿qué he hecho? Vale No puedo hacer esto No, tío Es que no sé qué tengo que hacer Es que no sé qué tengo que hacer No sé qué tengo que hacer Llevo 20 minutos Sin saber qué tengo que hacer Este juego es muy raro Este juego es muy raro Jodidamente raro Vale, más pixel Vale, vale Mmm En serio Vete a tomar por el culo Se acaba de meter la dinamita Ese hombre por el ano Por el ano Se ha metido la dinamita Joder Joder Bueno, 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 bueno Así que sí Esto es todo por hoy Porque ya hemos terminado Los tres de eso No sé qué será este botón de aquí Ah, que se ha abierto Se ha abierto el botón Bueno, ya lo vemos en el siguiente episodio Porque ya vamos a 20 minutillos Y en el siguiente vídeo Pues ya vemos que hay Es de tal Tras este botón Y ya vemos también el... Ah, no Consigues todo en oro Y puedes entrar aquí Está cerrado Vale, consigues todo en oro Y consigues las tres de esto en oro Pues puedes entrar en el de la interrogación Pero bueno Si lo consigo todo hacer todo en oro otro día Pues ya lo enseñaré Así que nada Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado Y ya, pues no sé cuándo veremos el episodio 3 También el viernes que es día random Subiré otra cosa y ya está Así que nada Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis que like y se lo compartís Me ayuda muchísimo En el próximo vídeo Chao